Cómo ves cuando estás pegando Dígame lo que me has mostrado Tú ya sabes que no me has engañado Pero acuérdate, yo ya lo he pasado Corres con el filo que no tiene final Piensas que en excusas te puedes apoyar Besar su amarga boca te podría matar Y nunca es suficiente tener más alastar Cómo ves cuando estás pegando Cómo ves cuando estás pegando Pero acuérdate, yo ya lo he pasado Corres con el filo que no tiene final Piensas que en excusas te puedes apoyar Besar su amarga boca te podría bastar Y nunca es suficiente te dejas arrastrar ¡Saya! 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 ¡Saya!